Es muy factible el crecimiento de esta tendencia de servicios de vianda, de catering, de venta por internet, de redes sociales. Entonces desde la dirección de bromatología recomendamos a todos los vecinos no consumir alimentos en este tipo de lugares ya que no poseen la verificación y el control de nuestra dirección como el resto de los negocios habilitados. Esto es para cuidar la salud, para tener en cuenta los alimentos sanos, saludables, control de temperatura, cadena de frío. Que en los lugares que están habilitados sí esto se realiza con todos los inspectores de bromatología. Entonces a la hora de cuidar la salud de todos los vecinos les recomendamos no comprar alimentos en este tipo de lugares. La situación por ahí en la calle está difícil y cualquier vecino recurre a este tipo de trabajo como para salir adelante. Pero tenemos que informarle a todos que carecen de todo control bromatológico. En ese sentido, ¿cómo hace una persona que quiere comprar una vianda para saber si ese local, ese prendimiento está habilitado o no? Hay servicios de catering los cuales están habilitados. Entonces pedirle al vendedor la habilitación propiamente y si no, bueno, pueden llamar a la dirección de bromatología y solicitar el saber si este comercio está habilitado o no. ¿Durante las fiestas ustedes están haciendo algún tipo de control en este aspecto? El control es durante todo el año y durante todos los días, o sea, denuncias y cualquier tipo de... Incluso esto, si algún vecino conoce de algún comercio no habilitado en este tipo de ventas ambulantes, clandestinas, también puede denunciarlo. Se acerca por nuestra dirección y nosotros recurrimos al lugar. Ahora, ¿qué más iba a contarte? Los teléfonos de nuestra dirección son 44 18 28, 44 18 74 y bueno, de 8 a 16 estamos. Y luego tenemos las guardias que pueden estar solicitadas a defensa civil y ellos se comunican con nosotros. Gracias por ver el video.